¡Suscríbete al canal! Desde la localidad de Las Rojas, en La Sirena, respecto de una casa abandonada. Un poco nace la leyenda de Kutum y de hecho nuestro logo es un perro de dos cabezas, que es el perro que se mencionó, que aparecía en esos sectores también. El festival nace en 2020, las dos versiones han sido por efectos de pandemia a través de modalidad virtual, haciendo exhibición de cerca de 30 cortometrajes desde la página de Kutum, con participación de directores emergentes desde México, Argentina, España, Francia, Perú, Uruguay, obviamente de Chile. Al ser un festival de cine, terror y fantasía, es un festival especializado, donde tienen que competir y postular a estos directores emergentes solo con temáticas de terror, fantasía y sus derivados. Es un festival autogestionado, ya donde se trabaja mucho con la colaboración. Se trabaja con directores emergentes, incluso de Santiago, de La Serena, de Coquimbo, pero todo en base a la colaboración. Ese es como el sello que la agrupación cultural le da a este festival, que es un festival, digamos, uno más de los ocho festivales que existen en Chile respecto al cine de terror. Las bases específicas se señalan por la página de Kutum, generalmente se señalan a eso de abril del año siguiente, en este caso sería abril de 2022, porque el festival generalmente coincide con el aniversario de La Serena. La Serena